Como muchos de ustedes sabrán, hemos estado recibiendo ciertas indirectas de nuevo single de Jungkook a finales de septiembre, debido a las incontables ocasiones en las que él ha hecho específicamente un 3 con cualquier cosa. Esto al principio pareció ser demasiado raro, debido a que el video captado cuando estaba teniendo una escena junto a Bang PD y los integrantes de TXE después de las premiaciones de los BMAs, donde Jungkook ganó la categoría de canción de verano. Él realizó dicha acción con sus manos mientras Bang PD escribía en color morado que había un spoiler grande, incluido en el video, lo que llevó a los fans a especular una posible colaboración con J Balvin, luego de que este mismo subiera a sus historias de Instagram la imagen de un menos 3 en la misma. Y ya que a principios de septiembre también ha estado dando indirectas del número 7 o apoyando la canción más reciente de Jungkook, dejó esto un libre paso para que los fans comenzaran a teorizar de más. Aunque introduciendo un posible apoyo de Taehyung hacia Jungkook, he estado recibiendo comentarios de algo que se percibió en los créditos finales del MV de For Us, justo cuando Taehyung comienza a pegar pósters de su álbum por las paredes, haciéndolo específicamente entre la escritura 3D que se puede ver con claridad en la misma. Sumando el hecho de que en las fotos recientes de Jungkook para la revista Vogue también se puede ver ese mismo número, dando motivos para que los fans siguieran con las posibles teorías de algo que probablemente vendría. Pues fue justo lo que nos llevó a cuestionar que eso tendría mucho que ver con el adelanto que pudimos presenciar en los ensayos previos a las presentaciones que Jungkook nos dio el pasado 23 de septiembre durante el festival Global Citizen, ya que además de dar finalizado el ensayo, se vinculó un vídeo en la pantalla grande, donde nos enseñaba a Jungkook en un teaser y al final colocaba nuevamente ese 3D que anteriormente ya habíamos visto en el MV de Taehyung. Tengan en cuenta que Jungkook mismo admitió tener otro single después de su single 7, antes de su mini álbum en el programa Sui Cha. Y aunque algunos no acertaron en la colaboración que Jungkook nos tenía preparado, el día que hago ese vídeo se reveló la verdadera colaboración que Jungkook vendría a hacer con su nueva canción 3D junto a Jack Harlow, quien además ha sido un artista frecuente a los escuchados de Taehyung al haberse filmado para sus historias de Instagram un vídeo donde cantaba a First Class de dicho cantautor, quien tuvo por letra algo que ustedes mismos deberían de mirar. Por lo que si este fue el caso me pareció realmente adorable que Taehyung estuviera apoyando a Jungkook, como lo hizo con Seven de una forma ingeniosa. Y ya si pensamos que también pudo ser el primero en escuchar lo próximo que Jungkook nos traerá, solo me hace recordar el cómo esto fue presumido anteriormente por Jungkook con mucha felicidad, diciendo que a menudo son los primeros en escuchar la música del otro en cuanto es creada. Y aunque esto no tiene demasiado que ver, quise agregar el hecho de que aparentemente ellos compartieron ropa a juego una vez más, pero esta vez Jungkook usando la parte de arriba del conjunto y Taehyung usando los pantalones a juego de la marca Agnes Studios. Lo raro de eso es que Taehyung subió esta foto horas antes de que Jungkook se presentara en el evento y todo volviera a coincidir. Pero en fin, independientemente de cualquier cosa, asegúrense de apuntar siempre a lo más alto, pues ya vimos lo profesional que puede ser y lo lindo que siempre nos resulta verla actuar como solo él sabe hacerlo, dándonos una de las mejores presentaciones en el escenario, ya que además también pudimos recibir un adelanto de lo que aparentemente sería el single 3D durante el final de sus presentaciones, así como las fotos conceptuales y las filmaciones que el próximo MV tendrá este 29 de septiembre, por lo que anticipen el éxito que esta canción traerá luego de ver el hit que Seben hizo en su momento, ya que según algunas cosas que dijeron de esta canción, será algo totalmente diferente a lo que ya vimos, dándonos una faceta aún más maduras de Jungkook. Así que escuchen un poco del adelanto y déjenme saber en los comentarios cuáles fueron sus reacciones.